Muy bien, gracias por venir otra vez. Encantado, gracias por venir. Tenemos semana de moción de censura. ¿Esperan ustedes alguna sorpresa? Bueno, como usted sabe, en la moción de censura la manera de votar es un poco distinta del resto de la actividad parlamentaria. Se vota nominalmente uno a uno. Y eso lo que creo es que transfiere una cierta responsabilidad individual, algo de lo que normalmente se cadece en el Congreso a la hora de votar, porque claro, a uno le llaman por su nombre. Y cada uno de esos 350 diputados, elegido por su nombre, va a decidir qué quiere. Si quiere seguir apoyando a este gobierno, si pretende que este gobierno siga gobernando, o si por el contrario está dispuesto a tomar un pequeño paso para intentar que eso cambie. Los 350 individualmente. Por lo tanto, bueno, se puede esperar cualquier cosa. Normalmente lo que se espera es la disciplina del partido. Pero si yo estuviera en un partido distinto del que estoy hoy, y me dijeran que tengo que votar algo muy distinto de lo que creo, me costaría mucho hacerlo. Así que es posible que haya alguna sorpresa. ¿Usted cree que dentro del Partido Popular hay discrepancia? ¿Puede tener algún voto a favor o alguna abstención, o distinto a lo que vote el Partido Popular? Bueno, yo no digo un partido u otro. En el Parlamento hay 10 grupos parlamentarios, hay incluso más partidos, hay gente de todo tipo. Y yo creo que hay gente sensata, hay gente responsable prácticamente en todos los partidos. Y por lo tanto, ante la evidencia de que estamos en un momento crítico, con el peor gobierno posible, en el peor momento posible, yo sé de buena fe que hay gente que quiere votar a favor de la moción de censura, otra cosa es que se atrevan, en casi todos los partidos. O sea, algún diputado le ha dicho a usted, yo votaría que sí, pero... Naturalmente que sí, pero más de uno, y más de un partido, claro que sí. Pero bueno, es una cosa... Pero si no, es los diputados, que eso está en la calle. Es que hay una corriente cada vez más extendida, no voy a decir generalizada porque ya sería muy exagerado, pero cada vez más extendida, que abarca gente de todo tipo, de toda condición, de toda la geografía nacional, que está ya muy cansada con este gobierno y muy asustada ante lo que nos viene por delante, porque nos viene la peor crisis económica de nuestra historia, la peor crisis sanitaria de nuestra historia, la peor crisis social de nuestra historia y la peor crisis institucional, por lo menos, de nuestra historia democrática. No hemos visto nunca nada parecido a lo que tenemos. Por lo tanto, es lógico que haya gente, incluso dentro del Partido Socialista, que no pretende que gobierne Vox, que pretende que gobierne alguien dentro del Partido Socialista, que tenga otra visión de las cosas y que sea un poco más sensato. Entonces, me dice usted que del Partido Socialista, algún diputado le ha dicho a usted que les apoyaría. Yo le digo que de todos los partidos hay gente que estaría deseando de todos, no, de Bildu, yo no hablo con ellos, no lo sé, pero de muchos partidos hay gente que está dispuesta a, que le gustaría cambiar de presidente de gobierno, sin ninguna duda, claro que sí. ¿Qué cree que hará finalmente el Partido Popular? Pues es muy difícil de saber. Yo no les entiendo muy bien. Están todo el día diciendo que las cosas están muy mal, critican mucho a este gobierno, pero luego a la hora de tener la oportunidad de cambiar de gobierno, pues no se aclaran, que no se hayan aclarado después de dos meses. Se les ha dado tiempo para que incluso si querían, lideraran ellos la alternativa. Nosotros hemos dicho que les hubiéramos apoyado. Bueno, nosotros sabemos lo que hacemos nosotros. Si ellos hubieran presentado la moción, les hemos dado tiempo para ello, hemos dicho que les hubiéramos apoyado. La presentamos nosotros y ellos todavía no saben qué hacer. Yo creo que es muy representativo del que soy el Partido Popular, que no lo saben. ¿A Vox le valdría una abstención del Partido Popular? ¿Lo consideraría como un triunfo? Nosotros no miramos lo que hace el Partido Popular. Nosotros tenemos enfrente a la izquierda y al separatismo, que son dos grandes males para España, sobre todo esta izquierda tan radical. No estamos hablando de la izquierda de los años 80 o 90, no estamos hablando de la izquierda del Partido Socialista antiguo, estamos hablando de otra cosa. Tenemos una izquierda radicalista en el poder y tenemos un nacionalismo, un separatismo radical que le apoya. Y esos son nuestros dos grandes frentes. Si nosotros miramos hacia allá, luego hay otros partidos que nos hacen oposición a nosotros, que es muy singular. Nosotros no. Nosotros estamos solo pendientes del separatismo y de la izquierda radical. Ya hemos visto que finalmente el presidente Sánchez le responderá, ha confirmado que respondería. En cambio, el Partido Popular aún no se sabe, se baraja la posibilidad de que sea Cuca Gamarra la que dé la réplica. Y eso tiene un poco dos lecturas. Una lectura sería que el PP les ningunea y otra lectura sería que Casado no se atreve. Lectura de analista. ¿Qué lectura hace Vox? Yo antes quería hacer un pequeño comentario. Dice usted que el presidente de gobierno vendrá. Eso estaría muy bien que viniera, porque es una moción de censura contra él. Pero ya ha anunciado que el miércoles no va a estar a primera hora, porque se va a un acto con la revista de los millonarios, con la revista Forbes. Por lo visto, eso es más importante que atender una moción de censura. Respecto al Partido Popular, de verdad que no lo sé, ya le digo que a mí cada vez me cuesta más entenderles. Yo, conforme he ido conociendo un poco más la política de adentro, porque claro, uno viene de fuera, ¿no? Nosotros no hemos estado nunca en política. Somos bastante nuevos. Y uno se va encontrando sorpresas, ¿no? Sobre la forma de actuar, la forma de ser. Y al final lo que vamos descubriendo es que un diputado o un político del Partido Popular se parece más a un político del Partido Socialista que a ninguna otra cosa, incluso más que a un votante del Partido Popular. Por lo tanto, yo que en su día fui votante del Partido Popular, pues no reconozco lo que veo enfrente y, por lo tanto, me resulta muy difícil interpretar lo que van a hacer. Yo creo que no lo saben ni ellos, y eso en sí mismo es lo que es más significativo y más representativo. Leí ayer que usted decía que van a presentar en el discurso de Vox y van a ver sorpresas, algo que no se espera, novedades. ¿A qué se refería? Bueno, yo lo que digo es que el discurso que va a hacer Santiago Abascal va a ser por primera vez un discurso muy completo, porque es un discurso que tiene mucho tiempo para explayarse. Por eso tenemos tiempos muy limitados, tiempos muy tasados, y normalmente solo se puede hablar del tema en cuestión. Puede ser un tema de cualquier aspecto, ¿no? Pero en este caso vamos a tener, o va a tener el señor Abascal, ocasión de hablar de muchas cosas muy distintas. Y con un tiempo ilimitado, no es que vayamos a estar ahí tres horas, pero va a tener tiempo de hablar un poco de todo. Y lo que yo creo que va a ser muy bueno es que se le vea hablando de cosas muy variadas de las que entiende lo suficiente. La señora Abascal se conoce mucho acerca de su posición en muchos temas, por ejemplo, en el tema del terrorismo, del separatismo. ¿Por qué? Porque lo ha sufrido en primera persona y ha sido, lamentablemente para él, un protagonista de la lucha contra el terrorismo. Y se le conocen algunos otros aspectos, pero hay muchos de los que no se le oye hablar tan frecuentemente. A no ser que uno vaya a un mítin suyo, un acto electoral, que ahí sí. Y aquí se le va a poder escuchar hablar, desde luego, de la unidad de España, pero también de asuntos económicos, también de asuntos sociales, también de asuntos sanitarios, también de asuntos de política exterior. En fin, se va a poder escuchar cómo habla y qué opina sobre cosas muy distintas. Yo creo que eso va a ser un ejercicio muy interesante porque se va a ver a un candidato, porque él se presenta como candidato en esta moción de censura, de presidente de gobierno, altamente cualificado y muy preparado para asumir el mando cuando el momento sea oportuno. ¿Es cierto que ha estado dando clases de oratoria? Pues no lo creo. No lo creo. Yo le he escuchado, yo le conozco desde hace 10 años o algo así, y le he visto hablar con enorme facilidad en público, desde siempre, o sea que no, no creo. No los necesita. El otro día le pregunté, cuando estuvimos por duplex, le pregunté cuál era el plan de Vox para el gobierno, y usted me dijo convocar elecciones. Pero entiendo que tienen más puntos que tratar. Sí. Como usted sabe, la moción de censura es siempre propositiva, es decir, no se trata solo de intentar censurar al presidente de gobierno, sino proponer una alternativa, y por tanto, Santiago Abascal presentará una alternativa, una alternativa de gobierno, en la que se posicionará, como digo, en aspectos muy distintos. Pero, a la vez, una de las cosas que va a sugerir, o que hemos adelantado, es que se propondrá, al final, hacer unas elecciones a corto plazo. No se trata de sustituir a un gobierno legalmente elegido. No cabe duda que en las últimas elecciones las ganó el Partido Socialista. Se trata, y digo, no se trata de sustituirlo por otra combinación de partidos. Se trata de proponer una alternativa, y convocar elecciones en un breve plazo. Por cierto, eso fue lo que dijo Pedro Sánchez en la última ocasión, y no lo cumplió. En este caso, desde luego se cumpliría, porque pensamos que los españoles tienen derecho a elegir, en pleno conocimiento de las circunstancias. ¿Qué es lo que distinguiría estas elecciones de las de noviembre? En noviembre, el Partido Socialista, y su candidato Pedro Sánchez, dijo de manera explícita, lo venía diciendo desde hace meses, o incluso diría años, que jamás, jamás se combinaría con el populismo, que jamás negociaría con Bildu, que jamás se dejaría apoyar por fuerzas separatistas, porque no dormiría por las noches con cualquiera de ellos. Y eso es exactamente lo que hizo. Es decir, hay un engaño sustancial, no es una pequeña mentira electoral, a los que nos tienen acostumbrados los políticos. Es un engaño sustancial, estructural, de cuáles eran sus planes. Porque además, si el domingo fueron las elecciones, el lunes por la mañana ya tenían un acuerdo, y ya teníamos una foto de ellos juntos. Por lo tanto, lo venían elaborando y preparando mientras lo negaban durante toda la campaña. Y creo que los españoles merecerían, sabiendo lo que saben hoy de Pedro Sánchez, y sabiendo lo que saben hoy de Pablo Iglesias, y sabiendo lo que saben y cuáles son los apoyos en los que se basarían, merece la pena que los españoles tengan la oportunidad de volver a elegir con pleno conocimiento de causa.